Oye, para que no voy a tirar la lamba, yo estoy jugando con que eres motilánica, a mí me corte Corta el nítido a 3.000 barcoas y en magangue, ¿vale? ¿Qué es Cante? ¿Qué es Cante, papi? ¿Qué es Cante, papi? ¿Qué es Cante? Ay, papi, tú estás aquí, papi, ¿qué es Cante, papi? ¿Qué es Cante, papi? ¿Qué es Cante, papi? Ay, papi, tú te vas a tirar las sombras a ti, cabrón ¿Qué es Cante te vas a tirar? Papi, papi, el de Maroma ¿El de Maroma? Ay, papi, si él vino ayer aquí ¿Qué es Cante, papi? Ay, yo lo vi ayer Cante A mí se como le quedó nítido, nítido Uy, que no se iba caminando así, ¿vale? Uy, damas, está lo más importante, papi, la musiquita Eso, gracias, gracias Que se pome perroche Ay Pero prende la luz Se pombó la rebocha Pero prende la luz Se pombó la rebocha Como mi amuela Ay Papi Quedate buen idioma El gallo No tiene un espejito para ti ¿Qué está aquí? Papi ¿Cómo quedaste? Nítido El café Yo te voy a ir aquí Sin mata que Ay papi Me dijiste que te tiraran de Maduma Te tiré de Maduma ¿Qué tiempo le dio usted motilando? Papi Yo comenté con ayer Pero yo ¡Así lave! ¡Así lave!